La idea de los dos equipos más grandes de la Premier League por conseguir más dinero la trasladamos al FPC Combinamos la propuesta del G8 con el apoyo del Big Six y los números de este proyecto rechazado inmediatamente en Inglaterra Desde 2017 Liverpool y Manchester United han planeado la forma de hacerse con más dinero Mientras que más o menos por el mismo tiempo Nacional y Millonarios han liderado una reestructuración de los ingresos por derechos de televisión El Project Big Picture consiste en conseguir poder y con ello más y mejores ingresos Así sería hacer realidad este proyecto en el FPC Comenzamos con el primero de los 7 puntos que trae este proyecto Pues para toda negociación se necesita convencer y necesitamos primero convencer a los que mandan O sea a los equipos chicos Este punto consiste en agregarle a la primera vez el 6% de los ingresos totales que recibe la ley mayor Es decir cerca de 9.375 millones de pesos durante 25 años Además se le brindaría un auxilio económico también a la segunda división de 3.150 millones de pesos El 2.5% de los ingresos por derechos de televisión Este pago solo se realizaría una sola vez Por otro lado para que la federación apoye este proyecto recibiría el 4% de los ingresos por derechos de televisión Es decir 5.040 millones de pesos Este también sería un solo pago nada más De este punto en adelante se explica por sí solo por qué tanta generosidad Pues este proyecto también plantea reformas La primera de ellas sería quitarle un participante a la primera división y agregarle uno a la segunda división Es decir que habrían dos descensos y un ascenso Para quedar la primera división con 18 equipos y la segunda división con 17 En este punto nos despedimos de la Superliga Vamos a ver que nos traen los dos puntos faltantes Se cambia la forma de votación Se pasaría de que los 35 equipos que votan actualmente voten ahora solo 9 Y de que ganar por mayoría simple o por dos terceras partes Se gane ahora por 6 votos a favor de los 9 que ahora votan ¿Y cuáles son los 9 equipos que pueden votar? Pues son los 9 equipos más antiguos en primera división O con más participaciones vigentes en la A Estos serían Santa Fe, Millonarios Nacional, Cali, Junior, Medellín, Once Caldas, Tolima y Equidad Y con la votación positiva de 6 de ellos se podría hacer realidad cualquier idea Para los 36 equipos del fútbol profesional colombiano Es decir en sí solo 6 deciden por 35 equipos Y por último como también se necesitan menos partidos para enfocarse en mejores torneos La Copa Colombia en ese momento no la jugarían los equipos que estén participando en Copas Internacionales Desde aquí irían todos los puntos del Project Big Picture pero colombiano Con estas cortesías y con las reestructuraciones que se hacen de los sistemas en este proyecto De votaciones y de campeonatos Se le puede dar más poder a los grandes que podrían hacer realidad muy fácilmente Proyectos como la repartición de derechos de televisión por parte del G8 Y favorecería también a los equipos que estén participando en Copas Internacionales También desfavorecería a los equipos chicos que necesitan los partidos de la liga local para sobrevivir Por cierto en el Project Big Picture Real se le da más porcentaje a la English Football League Que es la asociación encargada de las tres divisiones menores abajo de la Premier League Es decir de segunda, de tercera y de cuarta división Nuestros números se ajustan a solo una división menor Que es la segunda división porque en el fútbol profesional colombiano solo existen dos divisiones Y hasta aquí el video de hoy Obviamente si les gustó el video no olviden dejar un me gusta Y si son nuevos como este proyecto que ya no es tan nuevo No olviden suscribirse ni activar las notificaciones Para no perderse ningún video en todas las semanas de la temporada Así que nos vemos la otra semana